Pero me vale Arrancar Me va a tocar manejar No, no, no Yo me fugué de mi cole, no Y algo, algo loco que yo he tenido Es que nunca Siempre me gustó estudiar Siempre me gustó mucho Que me pusieran tareas y cosas así Me he tirado La pera, como así Me escapaba a jugar fútbol Carreritas Ay, no Parce, pero ¿cómo controlan? O sea, todo este tiempo La chica se volvió una dura Para meterse en el cuerpo de otra persona Tanto a tiempo A por ver a un novio ¿No te escapabas de tu casa? No O tener novios a escondidas O cosas así, no No te preocupes Estaré bien Vale, Aiden Llévatela al buster Que no se haga daño Ay, Dios mío Que no se haga daño Y ahora soy este Este man Y siento que le voy a hacer daño Sin querer Esa vez no se pareció a mi hermana Me escapaba a jugar Minecraft En serio Presentape Muy, muy guapa tu hermana Entonces A ver Creo que tengo que meterlo a Por acá La pera casi Entremecha Por irme al Seager Café En serio Hola Subcero ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Estás tan hermosa Como el último? Me estoy Me estoy maquillando menos Uf He tenido la piel Un desastre Todo un desastre Pero ahí voy Voy a mejorar Mis hábitos En todo Y con el gimnasio Espero que todo mejore Digamos Yo fui al gimnasio En la tarde Tipo 4 de la tarde Y ahorita me siento Con energía ¿Quién quita que pueda terminar Todo el Todo el juego En este stream? ¿Por qué me siento Con energía? A ver Solo Es cuestión de que El maquillaje Light Está mejor Como así Pues no han llegado